El 50 aniversario de la Conferencia Episcopal Española tuvo su celebración en Valencia con la organización de unas jornadas en la Facultad de Teología. La primera sesión fue inaugurada por el Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares, que destacó el papel de la Conferencia Episcopal Española y realizó un recorrido por su evolución histórica. El motor e impulso más sobresaliente de la vida eclesial, la voz audible de la Iglesia. Los obispos, a través de ella, se han visto apoyados en las tareas más urgentes en su misión pastoral a través de una comunicación libre y fraterna. Sin duda alguna, ha sido un instrumento providencial que ha permitido e impulsado la misión común de la Iglesia en España, de las diócesis entre sí, de los obispos, y podemos afirmar de todo el pueblo de Dios. Durante su intervención, el purpurado destacó el papel del Cardenal Tarancón. Desde la plataforma de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Tarancón luchó por sus ideas claves, que eran la independencia de la Iglesia respecto del poder político, la no identificación de la Iglesia con el régimen. Años de profundos cambios sociales, culturales y políticos en España, ante los que la Iglesia y la Conferencia Episcopal, como a la cabeza de toda la Iglesia, tuvieron que pronunciarse y en los que la Iglesia en España y la Conferencia jugaron un papel muy importante, por no decir decisivos, aunque algunos lo quieran ignorar o incluso negar. La sesión continuó con la intervención de Javier Herrera García Canturri, director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, que pronunció la conferencia El marco legal de la libertad religiosa en España. La segunda jornada contó con las ponencias del profesor de Teología Dogmática de la Universidad de Navarra, José Ramón Villa Saldaña, el profesor emérito de la Facultad de Teología de Valencia, Miguel Paya, el profesor de la Universidad Católica de Murcia y miembro de la Asesoría Jurídico-Civil de la Conferencia Episcopal Española, Jesús Miguel López Nieto, y el vicerector general y de Planificación Estratégica de la Universidad Católica de Valencia, Ricardo García García. Finalmente fueron clausuradas por el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, que abordó la dimensión comunicativa de las conferencias episcopales gestión y pastoral. Durante su intervención aseguró que una de las grandes tareas pendientes en la educación son las comunicaciones sociales y añadió que animar esta dimensión educativa es también uno de los retos de la Conferencia Episcopal. Hoy hay que enseñar a descodificar, hay que educar en comunicación social. Gran parte de nuestros conocimientos son los conocimientos mediados a través de la comunicación y en la tarea educativa, en el ámbito de los colegios, se le da muy poca relevancia al mundo de la comunicación social y se enseña poco a tener las claves educativas y éticas a la hora del mundo de la comunicación. Las jornadas fueron organizadas por el Arzobispado de Valencia en colaboración con la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica San Vicente Mártir y la Facultad de Teología.